¿Qué pasa con Cabildo Abierto? Donde había más de un millón de personas en el clearing y más de 600.000 declarados incobrables. Y bueno, ahora justamente hace un tiempo habían bajado los intereses de algunas financieras. Esos intereses que son del 150% donde la inflación acá del Uruguay hoy está en un 3, 4%, 5. Entonces nos pareció bueno. Y ahora esta iniciativa está muy bien que surja, pero igualmente vamos a seguir con la recolección de firmas. Porque en esto no podemos depender de la buena voluntad que ahora sale de los bancos financieros y del Banco Central de buscar una solución. Pero nosotros entendemos en Cabildo Abierto que hay que seguir con la recolección de firmas, hay que llevarlo en un plebiscito y que quede refrendado por ley con unas mayorías especiales en el Parlamento para que no depender de esta buena voluntad política ahora a tres meses de un acto eleccionario. ¿Ustedes entienden que esta medida que toman los bancos y las financieras es en cierta forma una respuesta al planteo que inició Cabildo Abierto? Y sí, vemos muchos. Digo, durante 15 años acá habían intereses de medidas que hicieron de que fueran un millón de personas al clearing. Y los políticos de todos los partidos miraban para el costado. Nadie hizo nada. El Banco Central veía que iban incrementándose las personas que estaban en el grado 5 o 6, que eran declarados irrecuperables en sus créditos. Y no pasaba nada. En este país no pasaba nada hasta que vino la iniciativa de Cabildo Abierto. Y bueno, entonces ahora, por esa iniciativa, por la recolección de firmas, vemos algunas consecuencias que son buenas para el país. Nosotros lo que queremos es que se solucionen los problemas de la gente. Si digo, ojo, no es un perdonatuti. Nosotros no queremos un perdonatuti porque aquel vecino que está pagando mira para el costado, dice, como a este que no paga, ¿lo perdona? No, no. Al que pagó, que por supuesto vea que el de al lado le cobran algo para que pueda también, si no dice, acá lo que sirve es no pagar. No, no. Queremos que sea justo.